Buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría invitaros a todos al nuevo ciclo de ópera barroca que va a producir Clashy Jazz. Gracias a la iniciativa del enorme personaje y gran melómano que es Pablo Mazuecos, vamos a intentar hacer algo nuevo con instrumentos originales, algo que no se ha hecho en Almería. Me gustaría invitaros a la serie de cuatro pequeñas óperas que vamos a hacer, semirrepresentadas, que comenzarán el próximo octubre con La selva padrona de Pergolesi, un intermezzo basado en la comedia del arte del siglo XVIII. Y continuará con otros intermezzo de este tipo, como pueden ser Livietta y Tracolo, también de Pergolesi. Y más adelante ya pasaremos a una obra de Johann Adolf Hasse, compositor de ópera fincado en Dresde, en Alemania, que se llama El artillano gentiluomo, el caballero artesano. Y queremos finalizar con un cuarto título, en este caso sería una obra de Benedetto Marcello, ese gran teórico, gran artista y gran árbitro de la moda veneciana del siglo XVIII, que será una especie de ópera semirrepresentada, que se titula, traducida al castellano, La risa y el llanto de las cuatro estaciones. Animaos, venid y os prometemos que haremos un gran esfuerzo por tener unos grandes resultados musicales, artísticos y teatrales. Os esperamos.